Y bienvenidos a este juego donde estamos presenciando un Dream Team de talentos excepcionales. Sin duda veremos algunos goles en el día de hoy. Y se ha anunciado el equipo local. El entrenador opta por una formación ofensiva de 3-4-3. Y arrancamos con el partido de hoy. Se quiso lucir un poco de más ante el rival. Durab. Ha limpiado la defensa pero podrá terminar. Y lo ha hecho. ¡Gol! Se esperaba que este equipo ganara. La pregunta real podría ser ¿cuántos goles anotarán ahora? No hay ni un poquito de más. ¡Hueblos anotarán! ¡Hueblos anotarán! ¡Hueblos anotarán! ¡Hueblos anotarán! El capitán con el balón. ¿Lo hizo bien recuperando el balón? Y aquí está la repetición de ese golazo. 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 ¡No hay forma de detener eso! Dos goles por parte de este gran jugador en el día de hoy. Y aquí está la repetición de ese golazo. ¡Ya ha marcado 10 goles en todas las competiciones! ¡Un gran gol! Veamos de nuevo cómo consiguió marcar. ¡Ya ha marcado 10 goles en todas las competiciones! ¡Ya! 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 ¡KAW! ¡Ya! ¡Bien pasada! ¡Atención a Callan con el balón hacia adelante! ¡El labrón roba la pelota! ¡Tenía que despejarla y lo logran! ¡Bien leído! ¡Lo ha leído absolutamente a la perfección! ¡Es este el momento! ¡Qué definición! ¡La puso en el ángulo con facilidad y le dio pocas oportunidades al portero! ¡Gran definición! ¡Jugó con su compañero de equipo! ¡Y ha recuperado el esférico para su equipo! ¡Da un paso al frente para robar el balón! ¡Qué ocasión! ¡Gol! ¡Él consigue el gol! ¡Sigue sumando a la cuenta de su equipo! ¡Esto ya es una goleada! ¡A los pies del delantero! ¡Le encanta correr con la pelota! ¡Ha limpiado la defensa pero podrás correr! ¡No se ha sido! ¡No se ha sido! ¡Ha subido en riesgo! ¡No se ha sido! ¡Ese ha sido su cuarto gol! ¡El equipo rival no puede con él! ¡Eso es tuve excelente! ¡Un gran partido en todos los sentidos! ¡Bueno, definitivamente es la elección correcta para mí! ¡Ha dado más del 100% y el premio al mejor jugador del partido es más que merecido! ¡Suscríbete al canal!